¿No tiene la cicatriz de cuando la hirieron en Saki? Pues María José. Pero es idéntica. Se parece. Pero también hay otras diferencias. La examiné minuciosamente y tiene huellas en todo el cuerpo. Aparentemente de tatuajes que le fueron borrados con rayo láser. ¿Ya no los vi? Porque esas huellas fueron difuminadas con alguna substancia bastante eficaz. No saltan a simple vista. Pero revisando con mucha atención se pueden ver. Entonces... Entonces es su hermana gemela. Sandra. Y eso quiere decir... Que María José está viva. Que está bien. ¿Por el encuentro de alma?